Música Vamos a dedicar ese tema para todos los locos que nos acompañan hoy Ritmos del Perú Señor más te quiero, te amo, te extraño Para la gran familia, no somos la gran familia, mucho menos raza loca Te amo, te amo, somos los niños de la calle Hablando otra cosa, te quiero, te quiero Welcome Avenue, hasta Brooklyn, Nueva York ¿Qué pasa? Ve lo que sucede, ay mi amor No sé lo que pasa con todo lo nuestro, dime mi amor Vamos a empezar con los ritmos peruanos hoy Ajá La salsa de bella Para Ali La niña de los ojos sonidos Club Sensación Caribe El incorregible Junior Ahora la ponemos Te amo, te amo Me decías así Te quiero Para los F.S.G.A.O. Los papás de los F.S.G.A.O. No sé lo que pasa, pero lo que sucede Ay mi amor Ay mi amor No sé lo que pasa con todo lo nuestro, dime mi amor Te quiero, te amo, te extraño Daniela con mucho Amor Te llamo, te amo, mi amor Ay mi amor No sé lo que pasa con todo lo nuestro, dime mi amor No sé lo que pasa con todo lo nuestro, dime mi amor Ay mi amor Y eso sí Me voy sin ti Porque no todos Porque no todos lo hacen así Ay mi amor Ay mi amor No sé lo que pasa con todo lo nuestro, dime mi amor Amor No sé lo que pasa con todo lo nuestro, dime mi amor Ay mi amor No sé lo que pasa con todo lo nuestro, dime mi amor Te quiero, te amo, te extraño Ay mi amor Ay mi amor No sé lo que pasa con todo lo nuestro, dime mi amor No sé lo que pasa Oye Fernando Brizuela Compláselos con la cumbia de Quédate con él La pusimos al inicio Otra la ponemos Para los Black Angels Me voy sin ti Sonido guarachero Sonido guarachero Me escucha No sé lo que pasa Que es lo que sucede Ay amor No sé lo que pasa Con todo nuestro Dime mi amor No sé lo que pasa Que es lo que sucede Mi amor No sé lo que pasa Gracias, gracias Dime mi amor Hoy estamos aquí Y así iniciamos en 2016 No sé lo que pasa Que es lo que sucede Ay amor No sé lo que pasa Con todo nuestro Dime mi amor Así iniciamos en 2016 No sé lo que pasa Que es lo que sucede Ay amor No sé lo que pasa Con todo nuestro Dime mi amor Ay, está para Daniela Con mucho Amor Mi amor De pata el niño ¿Qué es lo que pasa? Se hueca un pendejo Dime mi amor No sé lo que pasa No sé lo que pasa Con todo nuestro Dime mi amor No sé lo que pasa No sé lo que sucede Ay amor No sé lo que pasa Con todo nuestro Dime mi amor No sé lo que pasa Que es lo que sucede Ay amor No sé lo que pasa Con todo nuestro Dime mi amor Se llama me decía Te amo Te extraño Te quiero Y hoy Nada de nada Se acaba Sonido del tungo Baile las luces Simplemente el ritmo Lo tengo yo Lo tengo yo Te amo Te amo Me decías así Te quiero Te quiero Me decías amor No sé lo que pasa No sé lo que pasa Pero lo que sucede Ay amor No sé lo que pasa Con todo nuestro Dime mi amor No sé lo que pasa Pero lo que sucede Ay amor No sé lo que pasa Con todo nuestro Dime mi amor Si es así Me voy sin él Te reproche Y te digo adiós Escuchas a Gudi Mix No sé lo que pasa Que es lo que sucede Ay Con todo nuestro Dime mi amor Escuchas a Gudi Sé lo que pasa Que es lo que sucede Escuchas a Gaitán No sé Escucha a Gaitán Con todo nuestro Dime mi amor Ritmos del Perú Ay, ay, ay Uno de los más ricos, sabrosos Gracias por ver el video Gracias por ver el video